La pandemia trajo consigo muchas dificultades para la comunidad estudiantil y uno de los problemas más graves generados a partir de esta pausa en las clases fue la deserción de estudiantes debido a las dificultades de tomar clases de manera virtual. Debido a esto, la Secretaría de Educación del Estado retomará programas para combatir esta problemática. Mira, en realidad el abandono escolar en Puebla fue poco, fue poquito, al contrario, la última semana del ciclo escolar tuvimos 13.000. En palabras del titular de la Secretaría de Educación del Estado, Melitón Lozano Pérez, el abandono escolar en nuestro estado fue muy poco, como se pudo ver al finalizar este año escolar, en donde hubo aproximadamente 100.000 alumnos más que al inicio del curso, derivado de múltiples circunstancias, como lo explica el subsecretario. Al cierre del ciclo escolar, comparada con la cifra de cuando se inscribieron, tuvimos 100.000 alumnos más, 100.000 alumnos más. ¿De dónde salieron estos 100.000 alumnos más? Punto número uno, de gente que venía del extranjero. Punto número dos, migración de escuelas particulares, escuelas públicas. Y tercero, pues todos los que logramos recuperar. Así mismo, para atender esta deserción escolar, se está reactivando el programa llamado Nadie Afuera, Nadie Atrás, con el que se busca disminuir este problema y ayudar a los estudiantes a concluir de manera exitosa su ciclo escolar, al mismo tiempo que se toman diferentes medidas para que los jóvenes retomen sus estudios, como lo explicó el doctor Melitón Lozano. ¿Cómo se está atendiendo? Se está reactivando el programa que ustedes conocen, que se llama Nadie Afuera, Nadie Atrás, que fue galardonado por el Coneval. En escuelas indígenas, un solo alumno no lo perdimos, porque los maestros andaban casa por casa, llevándole sus cuadernillos, sus, sí, los cuadernos de acompañamiento. Entonces, ahorita es la misma dinámica, irlos a buscar a su casa, cada director va a tener un listado de qué maestros son, perdón, qué alumnos son los que no han llegado y se les va a buscar. Finalmente, se explica que en conjunto con los programas nacionales, se buscará recuperar al mayor número de alumnos, por lo que al mismo tiempo invita a los padres de familia a volver a inscribir a sus hijos a la escuela, ya que todos los niños tendrán un lugar en las instituciones. Y tiene los mismos propósitos, rescatar al mayor número de alumnos, así es que yo hago la invitación para que los padres de familia, hay algunos que todavía no se acercan a inscribirlos formalmente, ya están en la escuela pero no han llevado sus documentos, las inscripciones terminan hasta el 30 de septiembre, y que si alguien se quedó sin estudiar, de igual manera tendrá un lugar en la escuela pública, tendrá un lugar, haremos una evaluación y los colocaremos en el ciclo que les corresponde. ¡Gracias!